Bueno, después de una serie de dificultades técnicas, les quiero dar las gracias al Instituto por la invitación a esta charla, y particularmente a Lucas Sobrado, que me convocó acá en Mar del Plata. Espero que estén escuchando y viendo bien. Básicamente la convocatoria fue... Para dar un pantallazo acerca de esta nueva enfermedad, este nuevo coronavirus COVID-19, la primera parte de la charla va a estar en relación a algunos aspectos médicos y técnicos de esta infección, y la segunda parte un poco orientada a las preguntas que recogimos durante el fin de la semana pasada en relación a esta charla que iba a darse. Así que, como todos sabemos, la situación epidemiológica comenzó el 31 de diciembre del año pasado, cuando fue notificado en China la detección de casos confirmados por laboratorios de una nueva infección provocada por un nuevo coronavirus, el que se llama SARS-CoV-2, actualmente se llama así, tuvo varios novembres intermedios, y que genera una enfermedad conocida como COVID-19. Esta enfermedad fue posteriormente confirmada en diferentes continentes, y esto fue lo que hizo que fuera declarada una pandemia. Los coronavirus son un grupo de virus que se conocen desde mediados del siglo pasado, y estos han sido causas de enfermedad respiratoria banal, cuando hablamos de banal hablamos de resfríos, por ejemplo, o infección de vías aéreas superiores, pero que no causan enfermedad severa. Pero ya en el siglo pasado tuvimos algunos brotes, y en este siglo, en el año 2002 y en el año 2012, de enfermedades provocadas por un tipo diferente, coronavirus, como fue en el año 2002 la epidemia de SARS-CoV, que tuvo 8.096 casos, provocó la muerte de 774 personas, y en la cual estuvieron involucrados 32 pacientes. La mortalidad en ese momento fue de un 10% de los pacientes afectados. Y en el 2012 tuvimos un nuevo episodio, que se llamó MERS-CoV, que afectó a los países del Medio Oriente, hubo 2.494 casos con 858 muertes, y una mortalidad que rondó el 35%. Estas fueron dos epidemias que ya tuvimos en este siglo por otros coronavirus diferentes al actual. Como todo el mundo sabe, el reservorio natural es en los murciélagos, y el huésped intermedio, y el caminito intermedio que hacemos entre los murciélagos y los humanos, es a través de diferentes mamíferos. La evolución de este brote que comenzó a fines de diciembre del año pasado motivó la declaración de la OMS de una emergencia en salud pública, y tenemos evidencia actual más que clara, que establece la propagación de persona a persona de esta infección, y también involucrando a los trabajadores de la salud, lo que se ha convertido en un verdadero problema. El 11 de marzo se declara finalmente la pandemia, se denomina pandemia cuando involucra a más de un continente, y esta diapos lo que muestra es la situación actual, este es un mapa al cual todos podemos acceder fácilmente por internet, y se muestra en la televisión a cada rato y demás, está actualizado el día de ayer a la noche, casi un millón y medio de personas afectadas, todos los continentes, casi todos los países de todos los continentes, en este momento Estados Unidos va a la cabeza con casi 400.000 afectados, en orden de afectados le sigue España, Italia, Francia y Alemania, y lo que es importante es también hablar del número de pacientes que han fallecido, tenemos 81.000, casi 82.000 personas fallecidas a causa de esto. Dos preguntas que se hace todo el mundo, que es cuán contagiosa es esta infección, y qué mortalidad es la que tiene, si uno mira acá este gráfico, vemos que hay un coeficiente del cual nosotros hablamos, que se llama R0, que el R0 es lo que calcula qué cantidad de personas se van a ver afectadas en forma secundaria por cada caso, y es lo que mide la transmisión. Esta transmisión en esta enfermedad está calculada de 1.5 a 3.5, es decir, 1.5 a 3.5 personas por cada caso que uno diagnostica, y una letalidad o mortalidad calculada en un rango que varía entre 0.5, 0.7 a 3.4, 3.5. Estos números son números, digamos, generales, y si uno después empieza a analizar cada sitio que se ha visto afectado en particular, vemos que hay variaciones importantes entre los diferentes países. Este es el R0, del cual les hablaba yo recién, si uno compara el R0 que habla de transmisión en relación, por ejemplo, a la gripe común, uno ve que en la gripe común la tasa de transmisión es de 1.3, en el SARS fue de 2, y acá estamos hablando, hay algunos estudios, al principio la Organización Mundial de la Salud estimó entre 1.4 a 2.5, y ahora estamos hablando ya de 2.5 a 3.5, 3.6. Es decir, la traducción de todo esto es que se transmite mucho más y mucho más fácil que la gripe común o la gripe estacional. Y por otro lado, en cuanto a la mortalidad, habíamos dicho ya que la mortalidad del SARS fue alrededor del 10% y del MERS alrededor del 30-35%, y acá se está hablando desde el principio de la pandemia de una mortalidad que ronda los 3%, pero si uno mira claramente la mortalidad que tenemos en este momento, cuando ya estamos transitando el cuarto mes de pandemia, tenemos una mortalidad global de un 5%, con una diferencia interesante entre los diferentes países. En USA, hasta el día de hoy la mortalidad es 2.4, también hay que considerar que en Estados Unidos viene, digamos, el día cero de Estados Unidos fue mucho más posterior, a lo que fue el día cero en Italia y en España, entonces, bueno, estos números van variando, obviamente, con el correr del tiempo, ¿sí? Italia tuvo una mortalidad alta del 12%, España alta también, casi del 10%, China en un 4% y Alemania 1.2. Es interesante ver estos números, porque también en algún momento, más adelante va a ser interesante ver qué diferencias hubo a nivel de, digamos, de las políticas en salud pública en estos diferentes países y que seguramente tuvieron algo que ver con estas diferentes mortalidades. Otra cosa interesante de la mortalidad, cuando uno analiza, es la mortalidad por grupos de edad, ¿sí? Esta es una enfermedad que, cuando uno habla de ataque, es decir, de población que es infectada y que padece la enfermedad, es una enfermedad que ataca a los niños, a los adolescentes y a los adultos, el grupo etario más afectado es el grupo medio de la población, pero el grupo que tiene mayor mortalidad es el grupo más añoso. Es decir, si uno mira estos números, vemos que la mortalidad es menos del 1% hasta los 50 años y a partir de ahí prácticamente se duplica, ¿sí? 1.2, 3, 3.6, 8, 14.8, casi 15, por cada década de la vida. Por eso hablamos de la importancia de tratar de proteger y de cuidar al grupo más vulnerable, que es el grupo justamente de los adultos mayores. Este gráfico lo que señala es la diferencia de mortalidad entre lo que es la flu, que es la gripe estacional, ¿sí? Y el COVID-19, justamente analizados por grupos etarios. Y vemos, ¿sí? Que la mortalidad por gripe estacional siempre es una mortalidad menor, ¿sí? Es una mortalidad baja, una mortalidad que está por debajo del 1%, y sin embargo, en la mortalidad por COVID, como dijimos recién, en grupos etarios de adultos mayores, trepa, ¿sí? Hasta casi un 15%. Bueno, acá lo que vemos es lo siguiente, de los pacientes que fallecieron, se analizaron qué factores de riesgo tenían, y se vio claramente que aquellos pacientes que no tenían ninguna enfermedad de base tuvieron una mortalidad que era menor al 1%, y de los pacientes que tenían enfermedad de base, la mortalidad fue más, digamos, con un número mayor, particularmente en aquellos que tenían enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, presión alta, hipertensión, patología oncológica, y los renales crónicos también. Es decir, vamos identificando con esto los grupos de mayor riesgo, que es la gente adulta, mayor, sobre todo mayores, de 60 años, y aquellos que tienen factores de riesgo como condiciones preexistentes. Bueno, cuando hablamos de COVID ya hablamos de la enfermedad, como dijimos recién, es la enfermedad viral que se produce por el SARS-CoV-2. El periodo de incubación varía de 1 a 14 días, con una media estimada de 5 a 6 días. Habitualmente, se estima que arriba del 60-70% de los pacientes si desarrollan síntomas, van a desarrollar síntomas los primeros 7 días. Es decir, si alguien no desarrolló síntomas hasta el séptimo día, es muy poco probable, por lo menos menos probable, que los desarrolle en los próximos 7 días, que es lo que dura el periodo de incubación estipulado de hasta 14 días. La tasa de letalidad, como hablamos, en este momento es del 3.5%, 5%, ronda estos porcentajes y lo que es importante es la transmisión y acá nos vamos a detener un poco porque en relación a los mecanismos de transmisión también vamos a hablar de los mecanismos de prevención, como prevengo adquirir o transmitir esta infección. La transmisión es una transmisión que se define como transmisión por gotas y transmisión por contacto con superficies contaminadas. La transmisión por gotas puede implicar dos tipos a su vez de mecanismos. Uno es el persona a persona. Este virus viaja, se aloja en la gota gruesa. La gota gruesa es aquella gota que sale de nuestra boca cuando nosotros hablamos o estornudamos o tosemos. Es una gota pesada, es una gota que por el tamaño que tiene y por el peso que tiene cae a menos de dos metros de distancia. Esto tiene relevancia cuando uno después va a hablar del distanciamiento social, porque el distanciamiento social como medida preventiva no se evita entrar en contacto con estas gotas gruesas de las personas que tenemos alrededor. y por otro lado esta gota gruesa es la gota gruesa que va a depositarse en las superficies que nosotros tenemos alrededor nuestro. Así como nosotros con los pacientes hablamos de pacientes y de unidad paciente a todo lo que rodea a este paciente en una internación, en el caso de hablar de las superficies que rodean a las personas hablamos de todo aquello que son superficies altamente tocadas y que digamos son los lugares a donde se van a depositar estas gotas gruesas y son los lugares que van a ser potencialmente contaminantes para otra persona que vuelva a tocar estas superficies. Se ha discutido mucho acerca de si los pacientes antes de tener síntomas pueden transmitir y sabemos hoy que las digamos las 24 a 48 horas previas al inicio de los síntomas los pacientes pueden tener una carga viral suficiente como para poder transmitir a través de estas gotas y a través de esta contaminación de superficies la infección. Y luego de la mejoría clínica en algunos pacientes también se ha documentado que a pesar que estos pacientes mejoran clínicamente continúan teniendo el virus en la vía aérea superior por lo tanto luego de la mejoría clínica también debe realizarse un aislamiento para evitar la transmisión persona a persona y para evitar la contaminación o el compartir objetos contaminados con gente que esté sana. En relación a la transmisión fecal oral esto quiere decir la excreción de material viral de virus a través de la materia fecal y que esto pueda contaminar las manos por ejemplo para que tengan este mecanismo de transmisión por ejemplo de la hepatitis A hay algunos casos reportados se ha documentado excreción viral a través de la materia fecal y con respecto a la transmisión vertical esto es madre a su hijo en el vientre o la transmisión que se llama perinatal no hay datos suficientes no se ha podido documentar la existencia del virus a nivel del líquido amniótico por el momento. Entonces teniendo en cuenta esto que es la transmisión el mecanismo de transmisión más importante que es el de persona a persona por gota gruesa o el de el depósito de estas gotas sobre las superficies ¿sí? es que uno en función de esto vamos a hablar después de las medidas preventivas. Entonces ¿cómo se contagia? Con el mecanismo de gotas como dijimos con la proximidad ¿sí? porque si yo estornudo o toso y no tengo a nadie próximo no voy a tener la posibilidad de adquirir la infección de esta manera pero sí estas gotas van a contaminar las superficies y si yo voy y toco estas superficies y no me lavo frecuentemente las manos y después con estas manos contaminadas me toco la cara me toco los ojos me toco la nariz me toco la boca me estoy inoculando ¿sí? el virus yo. La piel es impermeable el virus no atraviesa la piel pero el virus ingresa a través de las mucosas y mucosas tenemos en los ojos en la nariz y en la boca por eso es tan importante también dentro de las medidas preventivas evitar tocarse la cara si yo evito tocarme la cara minimizo o por lo menos intento minimizar la posibilidad de que si mis manos están contaminadas auto inocularme la infección viral otro tema interesante a discutir es el tema de cuánto sobrevive ¿sí? cuánto persiste este coronavirus sobre las superficies ¿sí? y este gráfico bueno que todo el mundo lo debe haber visto también es un gráfico que habla de días sobre el plástico cinco días estructuras de aluminio dos a ocho horas sobre los guantes plásticos ocho horas que este tema lo vamos a retomar un poquito más adelante ¿sí? sobre la madera cuatro días sobre el vidrio cuatro días y sobre el papel tema importante porque muchos preguntaron cómo manejarse con los papeles en la oficina y demás la persistencia del virus es de cuatro a cinco días hay estudios ¿sí? que han demostrado esto vamos a retomar este tema dentro de un ratito característica de la enfermedad esto es un dato importante también el 80% de los pacientes que adquieran la infección por coronavirus el 80% esta es la inmensa mayoría van a tener una enfermedad leve a moderada es decir una enfermedad que la mayoría de las veces ni siquiera va a requerir tener una consulta médica y por supuesto mucho menos una internación el 80% de los pacientes van a cursar esto de una manera banal ¿sí? gente joven sana y que va a cursar la infección de una manera banal el 14% va a tener una enfermedad grave que va a requerir de la atención médica y de la internación y un 5 a 6% de estos pacientes van a tener una enfermedad crítica con lo que se llama el distrés respiratorio la insuficiencia respiratoria y van a necesitar de la internación en unidades de cuidado intensivo y probablemente la asistencia de un respirador mecánico si uno mira hablamos de la mortalidad hoy que rondaba un 5% fíjense ustedes que la mortalidad en los pacientes con enfermedad crítica es del 50% ¿sí? por eso es tan importante tratar de tener medidas que lleven a que la población más vulnerable y es la que va a llegar probablemente y más fácilmente al estadio de enfermedad crítica que son los adultos mayores y aquellas personas con enfermedades preexistentes traten de evitarse de ahorrarse el contagio porque tienen mayor posibilidad de tener enfermedad grave enfermedad crítica y a su vez la enfermedad crítica tiene mayor probabilidad de mortalidad como explicábamos hoy hace un ratito los menores de 19 años los niños y adolescentes solo representaron un 2.5% de los casos en China es decir es una población que es poco afectada también esto tiene que ver con que la mayoría de ellos son asintomáticos es posible que los niños actúen como transmisores de la enfermedad sin cursar un cuadro clínico relevante fíjense ustedes que solamente 2.5% presentaron formas graves y cuadros críticos menos del 1% y en los que son adultos jóvenes presentaron el casi 87% de los casos y la mortalidad como decíamos recién ocurrió en los mayores de 60 años en un 80% de estas muertes fueron en mayores de 60 años manifestaciones clínicas las manifestaciones clínicas son variables es una enfermedad que puede ser oligosantomática oligosintomática quiere decir con pocos síntomas un resfriado común un malestar general una febrícula y pasó puede presentarse con fiebre alta ya con tos con dificultad para respirar la fiebre está presente en la inmensa mayoría de los pacientes que tienen un cuadro clínico ya establecido la tos que suele ser seca dolores musculares dolores articulares o fatiga es más raro que los pacientes tengan una tos productiva es decir tos con espectoración puede presentarse dolor de cabeza puede haber algo de hemóptisis hemóptisis quiere decir la presencia de sangre en la tos en el catarro y si lo que estamos observando en las series más frecuentes más recientes perdón es la presencia de síntomas gastrointestinales la presencia de diarrea y también se han empezado a describir series con manifestaciones cutáneas pacientes que se presentan con fiebre y con rash rash es una erupción como si fuera una urticaria o pacientes que se presentan con conjuntivitis ¿sí? Bueno este es el reporte del 4 de marzo de este año en la Argentina que fue cuando se presentó el primer caso importado de COVID en la República Argentina ¿sí? A partir de ahí bueno uno estaba esperando la aparición de estos casos sabíamos que los primeros casos iban a ser importados y a partir de ahí hemos tenido bueno todo el mundo viene siguiendo lo que es el comportamiento de la pandemia en la República Argentina el Ministerio de Salud tiene un sistema de vigilancia esta es una enfermedad de denuncia obligatoria esto quiere decir que cada paciente que se presenta con sospecha de ser un paciente que pudiera tener un COVID se le realiza una planilla epidemiológica se le realiza la toma de muestra para hacer el diagnóstico estos datos se cargan y de ahí surgen los reportes que todos estamos acostumbrados a ver ¿sí? que es el reporte diario este es el reporte de ayer a la noche todos los días mañana y noche sale el reporte diario del Ministerio de Salud de Nación al día de ayer el reporte del 7 de abril vespertino teníamos en total 1715 casos positivos en el país de los cuales el 43% eran importados el 34% eran contactos estrechos de casos confirmados lo que llamaríamos casos secundarios y un 12% casos de circulación comunitaria y se habla de circulación comunitaria cuando aparecen casos en los cuales uno no puede establecer un nexo epidemiológico claro y el resto de los casos se encuentran en investigación justamente epidemiológica las personas fallecidas ayer a la noche por COVID documentado eran 60 y dentro de las de las diferentes provincias y bueno en capital federal en la Argentina tenemos en Ciudad de Buenos Aires 24 casos nuevos de ayer con 480 acumulados en la provincia de Buenos Aires llevamos 443 casos acumulados ayer hubo 34 casos nuevos después en orden de casos acumulados le sigue Santa Fe Córdoba Chaco y Tierra del Fuego hay algunas provincias que todavía no tienen casos esto es una diapositiva que ya quedó antigua que era la procedencia de los casos confirmados de los primeros 48 casos que tuvimos todos importados y de donde venían España Italia Estados Unidos eran los tres lugares principales de los cuales provenían estos pacientes y esto puso esta diapo nada más que para contarles que desde el mes de febrero que se está trabajando en lo que se llama el plano operativo de preparación y respuesta ¿sí? todo cuando uno se prepara para una pandemia se prepara en diferentes fases las pandemias tienen diferentes fases una fase de contención y una fase de mitigación la fase de contención es todas las acciones en salud que uno realiza para tratar de minimizar y de evitar la llegada y retardar esta llegada de la pandemia al sitio en el cual uno se encuentra con el objetivo de la utilización de ese tiempo para preparar a los sistemas sanitarios para la respuesta ¿sí? es decir todos tenemos claros que no hay manera de frenar no hay manera de evitar que la pandemia atraviese ¿sí? Argentina como no fue posible evitar que atravesara ningún otro país lo que uno puede hacer es trabajar intensamente para tratar de demorar esa llegada enlentecer esa llegada para dar tiempo a los sistemas de salud a que se preparen para dar respuesta cuando ya tenemos circulación interna que ya empiezan a aparecer estos casos ya no ligados al que vino de viaje ¿sí? es lo que se llama la fase de mitigación entramos en una segunda fase en la cual hay otras acciones de salud destinadas a tratar de mantener la velocidad y la subida de la famosa curva ¿sí? de los nuevos casos lo más chato posible con el objetivo que aunque esto se prolongue más en el tiempo dé lugar a que el sistema sanitario tenga capacidad de respuesta porque si no el sistema sanitario se agota fácilmente ¿sí? no hay sistema sanitario que soporte esta situación esto lo voy a pasar rápido porque bueno son las acciones de salud que se desarrollan en la fase de contención y en la fase de mitigación como les contaba todo caso sospechoso es de denuncia obligatoria esto es lo que nos permite a nosotros tener las estadísticas esta es la última definición de caso sospechoso con la que nos estamos manejando al día de hoy la definición de caso sospechoso como habrán escuchado decir 20 veces todo es dinámico en esto y la definición de caso sospechoso también se fue ampliando hoy por hoy es toda aquella persona que presente fiebre y uno o más de los síntomas respiratorios clásicos de tos dolor de garganta o dificultad para respirar que en los últimos 14 días haya estado en contacto con algún caso confirmado o que haya estado de viaje fuera del país o que tengan los últimos 14 días un historial de viaje ya por zonas de nuestro país donde se ha documentado la transmisión local esto es importante porque ya digamos con el cierre de fronteras ya es muy poca la gente que está ingresando al país pero sí tenemos circulación interna en el país y hay zonas que ahora vamos a repetir cuáles son que ya se toman como zonas de alto riesgo porque son zonas en las cuales ya hay transmisión local de la enfermedad y por supuesto también se considera en este momento sospechoso de COVID todo paciente que tenga una neumonía sin otra causa clara y de todo aquel personal de salud que presente fiebre y síntomas respiratorios porque bueno se considera claramente que el personal de salud es el más expuesto las zonas definidas como de transmisión local en la Argentina esto quiere decir que yo tengo que pensar cuando evalúo a alguien o cuando alguien tiene síntomas que si viene de estas zonas que puede tener dentro del diagnóstico diferencial COVID es la ciudad autónoma de Buenos Aires y todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires la provincia de Chaco provincia de Santa Fe en Ciudad de Santa Fe Rosario y Rafaela en la provincia de Córdoba Ciudad de Córdoba Alta Gracia y Río Cuarto y en Tierra de Fuego Ushuaia acá hay transmisión local y estos pacientes deben interpretarse como si fueran pacientes que vinieran de Europa básicamente bueno esto se confirma por una técnica de PCR que es un análisis de biología molecular y acá quería hablar dos minutos de lo que se llama el equipo de protección personal pero esto es a nivel de personal de salud es decir los que atendemos y los que asistimos y los que participamos en la asistencia de estos pacientes tenemos que usar un equipo de protección personal que consta de una protección ocular para la mucosa ocular que puede ser antiparras o puede ser máscara facial una protección para las mucosas de nariz y bocas que es el famoso barbijo quirúrgico y en determinadas circunstancias especiales el N95 el uso de guantes por la transmisión de contacto que hablamos hoy y el uso de un camisolín también por la posibilidad de transmisión de contacto todo esto tiene una técnica especial una técnica muy cuidadosa y muy exhaustiva de colocación y sobre todo de retiro porque cuando yo me retiro todo este equipo me estoy retirando todo equipo que está digamos que yo lo usé lo usé porque lo usé con un paciente que puede tener COVID con lo cual el equipo se supone que puede estar contaminado por eso es tan importante no solamente hablar de los equipos de protección personal sino hablar de la técnica de colocado y sobre todo de cómo me retiro este equipo porque si no todo el esfuerzo que yo hice para no contaminarme digamos no tiene sentido si yo después me contamino me autocontamino cuando me estoy retirando el equipo por hacer malas maniobras estos pacientes en el caso de internarse o en el caso de tener enfermedad leve y no requerir internación y tener que pasar su enfermedad leve en su casa tienen que hacerlo en condiciones de aislamiento esto es una habitación individual para ellos que tenga una ventilación adecuada y en el caso de los hospitales o las clínicas o los sitios de internación cuando no se pueden colocar estos pacientes en habitaciones individuales por falta de disponibilidad se pueden colocar de una manera que nosotros llamamos cortizados todos los pacientes positivos agrupados que esto es lo que uno ve en la televisión de todos estos lugares que están preparando para la internación de pacientes leves y que tienen que tener una sospecha perdón que tienen que tener una distancia mínima de un metro entre ellos que era la distancia que hablábamos del aislamiento social con respecto al tratamiento dos palabras para que sepan es una enfermedad que hoy por hoy no tiene un tratamiento estipulado hay 250 estudios y más en marcha 157 trials clínicos con medicaciones ya aprobadas para otro uso y que se están probando para esta enfermedad tiene dos pilares básicos el tratamiento que es el tratamiento antiviral y el tratamiento antiinflamatorio porque primero tenemos que tratar la carga viral que tienen estos pacientes con tratamiento antiviral pero después toda esta infección viral provoca una gran respuesta inflamatoria entonces el segundo pilar de tratamiento es un tratamiento antiinflamatorio para lo cual también se están probando una cantidad enorme de drogas y por supuesto el soporte de funciones vitales hay dos temas pendientes en relación a esta infección uno es el tema de las vacunas el desarrollo de vacunas hay una cantidad enorme de gente trabajando en el desarrollo de vacunas no creemos francamente que la vacuna vaya a estar desarrollada para antes del fin de año o principio del año que viene y también está pendiente terminar de establecer un tratamiento digamos que ya sea el tratamiento consolidado para esta patología bueno vamos a hablar de prevención prevención son un montón de medidas de las cuales llevamos más de dos meses escuchándolos por radio por televisión en las propagandas en los noticieros no hay nadie que no hable de todas estas medidas generales pero lo que hay que entender es que estas medidas de prevención son las medidas digamos de responsabilidad de la sociedad y es lo que la sociedad puede hacer para colaborar con el famoso intentar aplanar la curva ¿sí? cuando hablamos de medidas generales hablamos en número uno del lavado de manos el lavado de manos todos sabemos que tiene que ser un lavado de manos hecho durante al menos 30 segundos todos sabemos que tienes un lavado de manos que tiene que hacerse con agua y con jabón y si no disponemos de agua y jabón se puede utilizar el gel o alguna solución alcohólica pero si yo puedo elegir lavarme las manos con agua y jabón tengo que elegir lavarme las manos con agua y con jabón porque además cuando utilizamos el alcohol gel durante varias veces seguidas ya la mano queda con una película entonces es importante tener claro que a la hora de elegir lavarme las manos en mi casa o en mi lugar de trabajo si yo tengo agua y jabón es preferible el lavado de manos con agua y jabón al uso del alcohol en gel 30 minutos por lo mismo todas las caras de la mano todos hemos visto videos esto se muestra en todos lados la punta de los dedos el dorso de la mano la palma los costados las muñecas el lavado exhaustivo de manos durante al menos 30 segundos cuando cuando debemos lavarme las manos debemos lavarme las manos toda aquella vez que hemos tocado con nuestras manos superficies que pueden estar contaminadas sobre todo estas superficies tienen que ver con cuando uno debe circular por fuera de la casa mucha gente está cumpliendo la cuarentena mucha gente a pesar de la cuarentena tiene que transitar tiene que moverse hay trabajos que hay que ir a hacerlos el transporte público si viene que minimizarlo hay gente que lo tiene que tomar entonces todas estas situaciones de contacto de las manos en superficies altamente tocadas siempre hablamos de los picaportes de las teclas de luz de la tecla del ascensor de las barandas el volante del auto si es un auto que lo compartimos todas estas superficies ni hablar en los sitios de trabajo el tema del teclado de las computadoras es decir todas estas superficies altamente tocadas yo tengo que hacerme la costumbre de que después que yo las manipulo tengo que lavarme las manos cuando llego a casa después de haber estado afuera trabajando lo que sea lo primero que tengo que hacer es lavarme bien las manos con respecto a la higiene respiratoria el clásico de si tengo tos toser en el codo lo ideal si no puede es usar un carilina estornudar o toser sobre carilina desechar este 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 pañuelo de papel y lavarnos bien las manos cuando hablamos de distanciamiento social hablamos distanciamiento social a diferentes niveles actividades masivas por supuesto suspendidas si también hablamos de distanciamiento social a nivel del trabajo si hablamos de distanciamiento social en no realizar reuniones familiares no realizar visitas no realizar encuentros no realizar conferencias todo tiene que pasar a realizarse de una manera virtual y tenemos como parámetro este metro de que hablábamos esta distancia de un metro si entre persona a persona este metro cuadrado que tiene que rodearme si para evitar que las cosas que yo manipulo puedan estar contaminadas si por gotas de otra persona que esté más próxima a mí o incluso yo pueda contaminar cosas si alrededor o pueda contaminar a la otra persona si esta persona se encuentra a menos de un metro fundamental como dijimos hoy no tocarse la cara el gesto de tocarse la cara acomodarse el pelo acomodarse la gente que usa anteojos manipula bastante la cara con el tema de acomodarse los anteojos ¿sí? todo esto tiene que ver con evitar acercarnos las manos que no tenemos garantías de que estén siempre limpias a la zona de mucosas ventilar los ambientes ¿sí? siempre tiene que haber una corriente de aire que haga que eventuales gotas más pequeñas que estas gotas que dijimos hoy de grandes gotas que can ¿sí? dentro de este metro y medio metro, metro y medio eventuales gotas más pequeñas y que pueden quedar suspendidas en el aire ¿sí? el hecho de ventilar los ambientes y las corrientes de aire hacen que esto se disipe desinfección de objetos y superficies con frecuencia esto también ya lo repetimos es decir todas aquellas superficies altamente tocadas yo pienso en los lugares donde la mayoría de ustedes debe trabajar que deben ser de digamos de características de oficinas ¿sí? con cosas arriba de los escritorios con papeles con bueno con diferentes objetos el teclado de la computadora y demás todo esto tiene que ser desinfectado frecuentemente ¿sí? después vamos a hablar de con qué productos ¿sí? evitar el contacto físico ya nadie se abraza nadie se da un beso pero está todavía la costumbre de saludarse con el codo y demás si yo me saludo con el codo estoy violando este metro que tengo que tener a la redonda es decir hay que evitar el contacto físico por supuesto no compartir ningún utensillo utilizado para comer ¿sí? y menos que menos el mate si esto fue todo un tema social importante pero bueno estamos en época de que no hay que compartir el mate otra cosa importante es si yo llego a tener algún síntoma por leve que sea no me siento bien tengo no llego a tener fiebre pero me siento con una febrícula siento que estoy incubando algo no transitar no ir al trabajo ¿sí? no no moverme de donde de donde estoy de mi cuarto de mi habitación ver cómo evoluciono y eventualmente hacer una consulta médica pero no transitar enfermo menos que menos automedicarse ¿sí? si yo tengo alguna duda de que puedo tener algún cuadro respiratorio compatible no me automedico a una consulta y estar siempre alerta a la aparición de síntomas estamos ingresando en la época de otoño invierno donde además de tener la circulación de este coronavirus vamos a empezar con toda lo que es la circulación de la gripe estacional y por supuesto las infecciones bacterianas que se suman a esta circulación viral como es por ejemplo las enfermedades por neumococo entonces va a haber como una confusión de cuadro clínicos y la verdad es que no hay no hay digamos una manera certera de por la clínica poder decir este paciente tiene una infección por coronavirus o este paciente tiene una gripe estacional no hay manera porque digamos fiebre pueden tener los dos tos seca o tos con catarro pueden tener los dos malestar los dos dolores musculares dolores articulares los dos es decir hay mucha gente que intenta hacer una separación de que si tengo un grado más de fiebre o toso más seco puede ser una puede ser la otra pero a ciencia cierta es imposible poder diferenciar clínicamente estos dos tipos de infecciones la de la gripe estacional o influenza y la del coronavirus con lo cual la aparición de síntomas en esta época que va a ser cada vez más frecuente así como aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas como son por ejemplo los asmáticos empiezan con sus crisis y demás va a ser muchas veces dificultoso poder establecer de qué estamos hablando entonces no tenemos que automedicarnos no tenemos que transitar enfermos y si tenemos que si no nos sentimos bien hacer una consulta médica en este momento las consultas están manejando muchas consultas están manejando de manera virtual a través de los teléfonos las instituciones de salud tienen la mayoría de ellas teléfonos a los cuales se pueden acceder y a nivel público hay toda una red también establecida de teléfonos de contacto donde uno puede llamar y hacer por lo menos la primera consulta en ámbitos laborales ¿qué otra cosa más podemos hacer? podemos manejar señalización clara señalización clara que tenga que ver por ejemplo un ingreso a un lugar público con que si hay pacientes que tengan fiebre tos o demás que no concurran una señalización que nos indique a dónde por ejemplo pueden estar los cestos para desechar los pañuelos descartables que pueden usarse una señalización que me marque a dónde puedo lavarme las manos el lavado de manos vuelvo a repetir si se puede hacer con agua y jabón mejor y si no con solución de alcohol en gel alcohol 70 soluciones sanitizantes el hábito de la higiene respiratoria el hábito de las higienes de superficies la ventilación todo lo que sea trabajo que uno pueda realizar a través digamos de a través de digamos remoto todo lo que uno pueda trabajar desde casa hay que tratar de mantenerlo muchos de nosotros hemos tenido que establecer de repente una rutina laboral completamente diferente a la que veníamos haciendo a muchos nos hemos visto forzados a establecer mecanismos de consultas virtuales no solamente médicas de todo tipo mecanismos digamos de documentación que va y que viene todo a través de la web y creo que es el momento para aprovechar esto y seguir en esta línea todo el contacto que uno pueda evitar y todo lo que se puede hacer a través de los medios informáticos hay que mantenerlo por supuesto no hay que concurrir a trabajar si uno tiene más mínimo síntoma y después en algunos sitios con digamos un número importante de personas trabajando de empleados o de gente que concurre el hecho de tener algún personal sintomático respiratorio puede generar alguna digamos algún cuadro o de ansiedad o de alerta o de preocupación ¿sí? extrema con lo cual también muchas incluso empresas están haciendo como un soporte de salud mental acompañado de toda la información que hay que tener acerca del coronavirus pero también un soporte para poder manejar un poco la ansiedad ¿sí? de las personas quitar las dudas el miedo que toda esta situación como tal genera y por supuesto siempre hay que tener un contacto fluido con las autoridades sanitarias que son las que van marcando las normas y las pautas y las recomendaciones para ir cumpliendo según cada etapa que vamos atravesando de la pandemia a medida de perdón también en el ámbito digamos laboral hay que proveer los recursos para poder llevar a cabo todos estos puntos que señalamos acá arriba todo esto tiene que digamos se tiene que poder hacer porque se tienen que proveer los recursos para poder hacerlo y con respecto a la limpieza de superficies acá puse este virus si hay algo bueno que tiene es que es un virus que no necesita de productos especiales ¿sí? para que uno lo pueda eliminar es un virus que si bien como dijimos vive mucho durante mucho tiempo en diferentes superficies si uno utiliza una técnica de limpieza doméstica no hace falta ningún producto especial con una técnica de limpieza doméstica uno puede limpiar y desinfectar con absoluta seguridad las superficies hay dos formas clásicas de hacer esto uno es con lavandina diluida la lavandina de 50 gramos por litro que es la de uso doméstico 10 mililitros por cada litro de agua tenemos que tener en cuenta que la lavandina nosotros la diluimos la preparamos así y la vida media dura es de 24 horas es decir no conviene preparar una gran cantidad porque el día siguiente la voy a tener que desechar y volver a preparar entonces preparar un rociador con una solución de lavandina o en caso de que estas superficies no sean aptas para usar detergentes o lavandinas pueden utilizarse una solución alcohólica al 70 también en la manera de un rociador y lo que es importante saber es que el rociador no hay que aplicarlo directamente a las superficies o al teclado o lo que sea lo que hay que hacer es embeber un paño con el rociador un paño descartable lo embebo con el rociador y después friego con ese paño las superficies porque no es solamente rociar sino también es limpiar por arrastre y otra cosa que es importante es que tanto la lavandina como el alcohol 70 son efectivos como desinfectantes si no hay residuo orgánico es decir si no hay residuo orgánico nosotros lo llamamos cuando hay restos de material grasa o proteico es decir si está sucio primero tengo que limpiar y para limpiar tengo que usar una solución de detergente el detergente tiene el poder justamente de desintegrar todas estas partículas y una vez que está limpio que la superficie ya no tiene residuo orgánico paso lavandina o paso alcohol si yo paso lavandina o alcohol sobre una superficie que está sucia no tiene efecto por eso es lo que nosotros llamamos una limpieza en dos pasos primero limpio todo el residuo orgánico y después desinfecto con lavandina o con alcohol bueno hablamos hace un ratito de que el personal sanitario tiene indicación de lo que se llama el equipo de protección personal les conté muy por arriba en qué consiste y ahora vamos a hablar a nivel de la sociedad no de los equipos de salud sino de la sociedad qué otras medidas qué otras acciones tomamos a nivel de la sociedad como todos ustedes saben estas son medidas que se van tomando progresivamente hablamos del aislamiento del caso el caso es aquel paciente con sospecha o confirmación de enfermedad por COVID hablamos de la cuarentena de esos contactos de casos yo tengo un caso bloqueo a todos los contactos de ese caso para tratar de frenar ahí la diseminación hablamos y es lo que estamos viviendo de suspensión de actividades no esenciales todas aquellas actividades no esenciales ¿sí? y sobre todo si son grupales y sobre todo si van a ser en lugares donde yo no puedo garantizar mi metro cuadrado y sobre todo si son en lugares donde voy a tener digamos que compartir superficies o compartir digamos espacios y que no son esenciales hoy por hoy las tenemos que suspender hablamos no hablamos pero bueno está el licenciamiento laboral de todas aquellas personas que tienen son mayores de 60 años o que tienen un factor de riesgo para ser el grupo especialmente vulnerable a la enfermedad grave como explicamos hoy y por supuesto a nivel social la cuarentena con restricción de movimientos esta cuarentena que estamos transitando todos ¿sí? es importante entender que la cuarentena y las medidas de aislamiento social tienen como objetivo tratar de cortar esta cadena de transmisión de persona a persona ¿sí? el objetivo digamos uno nunca se pone un objetivo cero de esto porque es imposible pero si el objetivo es que esta transmisión de persona a persona se vaya realizando o vaya sucediendo de una manera lenta de una manera lenta que le permita al sistema sanitario poder recibir y tratar a ese 20% de pacientes que se van a enfermar más complicadamente y que van a requerir internación y ese 5% que va a requerir la internación en la terapia y la asistencia ventilatoria mecánica poder ir dando respuesta a eso porque si nosotros tenemos una diseminación masiva del virus y tenemos un 20% de la población afectada que en una semana está todo enferma no hay sistema sanitario que soporte ni que pueda dar respuesta por eso es tan importante entender el porqué de la cuarentena ¿sí? la cuarentena tiene que ver con cuidarme yo con cuidar al resto con no transmitir yo con tratar de que el resto el resto no transmita y sobre todo con intentar que esta transmisión que algo va a haber no llegue a las personas más vulnerables ¿sí? que son las que las que peor les va bueno dos temas controvertidos y de los cuales se ha hablado durante esta última semana un montón que es el uso del barbijo ¿sí? social el uso del barbijo casero y el uso de guantes hablando de barbijos el barbijo es un elemento de protección personal que tiene un sentido y tiene un sentido per se y tiene un sentido en la utilización para que esto se entienda cuando uno por ejemplo cuando un equipo quirúrgico que va a operar a alguien se coloca un barbijo el objetivo del barbijo es evitar la transmisión de algún tipo de infección a través de las gotitas del equipo quirúrgico hacia el paciente que está siendo operado es decir lo que hace el barbijo es contener la transmisión en este sentido del equipo médico ¿sí? del equipo sanitario al paciente cuando utilizamos un barbijo en esta circunstancia de pandemia el barbijo lo utiliza un paciente que está enfermo y que está tosiendo el uso del barbijo tiene que ver con tratar de evitar la transmisión de ese paciente hacia el resto de la probable o posible infección respiratoria cuando un personal de salud utiliza un barbijo en este contexto ¿sí? de pandemia tiene un doble uso tiene el doble uso de intentar si el personal de salud estuviera asintomático si no no tiene que estar trabajando pero pudiera estar incubando algo y no lo sabe porque no se siente mal no tiene ningún síntoma evitar esa transmisión ¿sí? hacia el tercero que sería el paciente o sus compañeros de trabajo y por otro lado en el caso de estar asistiendo a un paciente que está enfermo evitar con ese barbijo adquirir la infección en el contexto de que cuando uno atiende a los pacientes es muy difícil respetar este metro metro y medio de distancia porque yo voy a revisar al paciente la enfermera va a ir a ponerle un suero todas las maniobras que no permiten este distanciamiento de metro metro y medio tienen que ser realizadas justamente con un barbijo para evitar la adquisición ¿sí? probable de la infección ahora ¿qué pasa con el uso del barbijo social? el uso del barbijo social que se ha establecido en algunas provincias y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires tiene como objetivo dos digamos dos dobles objetivos por un lado que algún paciente que pueda haber cursando una incubación de alguna enfermedad de este tipo respiratoria que todavía no lo sepa porque no está con síntomas y demás cuando no tiene más remedio que salir de su casa porque tiene que ir a algún sitio a hacer alguna compra o porque tiene que ir a hacer alguna actividad o algo y no puede garantizar que va a poder mantener este metro metro y medio de distancia ahí tiene sentido utilizar un barbijo social de la misma manera que también tiene digamos sentido utilizar un barbijo social si el que va a salir de casa es un paciente de estos que nosotros definimos como de alto riesgo que son aquellos que son mayores que son añosos o aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo porque estamos utilizando el barbijo para uso de protección personal en el caso de ser alguien añoso o con factores de riesgo y si no estamos utilizando el barbijo para una protección social en el caso de pensar que uno puede tener algún síntoma no síntoma que alguien puede estar incubando alguna infección y todavía no tener síntomas y no voy a poder mantener esta distancia social técnicas de barbijo caseros hay por todos lados todo el mundo está enseñando por internet cómo hacerse un barbijo casero lo más adecuado son aquellos que se hacen con tela de algodón porque además el barbijo hay una cosa importante que es que el barbijo además nos tiene que dejar respirar porque si no se pone un barbijo con nylon y no sé qué que yo he visto que algunos aconsejan me gustaría saber que me expliquen cómo respiran con un nylon sobre la nariz y sobre la boca porque además el barbijo no solamente tiene que usar o sea lo tenemos que usar como filtro sino que además nos tiene que permitir respirar sino que además tiene que estar absolutamente bien calzado porque si yo me pongo un barbijo que tiene una capa de nylon que esto que lo otro y yo para respirarlo tengo que abrir del costado lo tengo que bajarme lo tengo que poner por acá o lo tengo que ventilar desde abajo no tiene ningún sentido entonces es importante entender el por qué uso o por qué usaría un barbijo cómo tendría que hacerme un barbijo cómo me lo tengo que colocar y cómo me lo tengo que retirar los barbijo los barbijo nunca hay que tocarlos de la parte externa si yo decidí por alguna razón A, B o C hacerme un barbijo de uso social que lo voy a hacer con dos o tres capas de tela de algodón que lo voy a contener que me voy a ocupar que este barbijo me quede bien pegado a la cara porque si no vuelvo a decir no tiene ningún sentido en el momento que yo lo coloque lo voy a colocar desde las orejitas o atándolo y cuando yo lo retire lo voy a retirar desatándolo y haciéndolo caer hacia adelante o me lo voy a retirar sacándomelo de la oreja sacándomelo de la oreja si lo hacemos con gomitas y sacándolo hacia adelante si yo este barbijo lo voy a tocar con la mano me lo voy a pasar por la cara lo voy a bajar para el cuello lo voy a sacar y lo voy a dejar arriba de la mesa realmente no tiene ningún sentido porque estamos actuando de una manera que va en contra de todo lo que explicamos acerca de la contaminación de las superficies de la contaminación de las manos y sobre todo el tema de la contaminación de la cara y de las mucosas algo parecido pasa con el respecto al uso de guantes el uso de guantes para la vida cotidiana ponerme un par de guantes de nitril o de látex o de lo que sea para ir al supermercado y demás o incluso en el trabajo uno tiene que pensar que el uso de guantes no me tiene que impedir a mí la medida número uno en relación a prevención que es el lavado de manos si yo me voy a colocar un par de guantes me voy a subir al colectivo me voy a bajar del colectivo voy a ir a un negocio voy a comprar algo voy a agarrar la tarjeta de débito voy a agarrar la plata voy a meter todo en la cartera después con estos mismos pares de guantes me voy a acomodar el pelo me rasco la cara es lo mismo que nada se entiende es decir uno tiene que tener tiene que entender y tiene que pensar para qué usaría un par de guantes como explicamos hoy la piel es impermeable al virus si alguien quisiera utilizar un par de guantes tiene que entender que este par de guantes tiene que recibir el mismo trato en cuanto a higiene de manos a que si yo no tuviera guantes es decir no sirve ponerse un par de guantes durante todo el día si sirve lavarse las manos frecuentemente y después de haber tocado superficies altamente tocadas y después de llegar a casa y haber estado en diferentes sitios después de haber tocado plata después de haber tocado papeles después de haber estado en teclado la computadora después de haber manipulado las llaves del auto sirve lavarse las manos una última cosita que tiene que ver con la vacunación bueno todos sabemos que no hay vacuna contra el coronavirus pero hay dos vacunas que tienen que ver justamente con estas patologías que se nos van a agregar ahora que es la gripe y las enfermedades por neumococo la vacuna de la gripe es una vacuna ¿sí? hay dos tipos de vacuna para gripe lo que se llama la trivalente y la tetravalente que tienen componentes de influenza de lo que es la gripe estacional de tipo A y de tipo B dentro del tipo A tiene la famosa H1N1 que fue de la pandemia anterior ¿sí? y es una vacuna que tienen que recibir todas aquellas personas mayores de 65 años todos los años ¿sí? hay que vacunarse todos los años para la gripe y aquellas personas menores de 65 años y que tienen alguna patología crónica esta patología crónica la volvemos a repetir aquellos que son diabéticos que tienen enfermedades pulmonares crónicos que tienen enfermedades renales crónicos ¿sí? aquellos pacientes que tienen enfermedades cardíacas crónicas los que son inmunocomprometidos aquellos pacientes que tienen antecedentes de alguna enfermedad oncológica u oncohematológica es decir todos aquellos pacientes que pueden tener algún déficit en su sistema inmunológico y que los convierten vulnerables agregados a los pacientes mayores de 65 años todos estos tienen que recibir la vacuna de la gripe todos los años por otro lado está la vacunación contra el neumococo el neumococo es una bacteria ¿sí? que provoca enfermedades severas sistémicas una es la neumonía también puede provocar otras enfermedades como si fuera para nombrárselas una meningitis o una endocarditis y estas enfermedades severas por neumococo se previenen con una vacuna el plan de vacunación del neumococo consta de dos vacunas hay dos tipos de vacunas una vacuna que se llama conjugada y una vacuna que se llama polisacárida porque bueno tienen diferentes componentes diferentes estructuras y es un plan de vacunación secuencial primero recibo una que es la conjugada y después recibo la otra a los dos meses que es la polisacárida ¿quiénes tienen indicación de esta vacuna de neumococo? los mismos grupos poblacionales que para la gripe que son los mayores de 65 años y los pacientes menores de 65 años pero que tienen alguna patología crónica ¿sí? como todas las que nombramos recién hay un grupo en relación a la vacuna de la gripe volvemos a la gripe que no nombré que son las embarazadas todas las mujeres embarazadas deben de vacunarse para la gripe y por supuesto tanto en gripe como en neumococo están los pediátricos los menores de dos años ¿sí? pero bueno yo estoy hablando básicamente de los adultos el personal de salud los que atendemos pacientes los que trabajamos en un sistema sanitario tenemos que estar vacunados también todos los años para la gripe bueno finalizando un poco este dibujo intenta que ya muchos lo tienen que haber visto también intenta demostrar de qué se trata una una pandemia la famosa ola de la pandemia y todo lo que uno intenta hacer con todas estas acciones de salud que de las cuales se habla tanto se recomienda pero sobre todo es muy importante que la sociedad entienda el para qué ¿sí? que tiene que ver con el aplanamiento de la curva es decir entre esta curva y esta curva probablemente la tasa de afectados esto quiere decir el número de pacientes que se van afectados sea el mismo pero no es lo mismo que sean afectados todos juntos y desborden al sistema sanitario a que esto sea toda esta gente sea afectada paulatinamente y dé tiempo al sistema sanitario a dar una respuesta para que ustedes tengan una idea se calcula que más o menos la estadía de internación lo que se llama el periodo de internación los días de estadía de internación de estos pacientes se calculan en 15 a 20 días por cada paciente que se interna y la estadía de los pacientes en las unidades de cuidados críticos aquellos pacientes que requieren de ventilación es decir de asistencia ventilatoria mecánica ronda también los 15 días con lo cual es como fácil imaginarse que si yo tengo un número absolutamente digamos desbordado de pacientes que requieren todos juntos internación y asistencia ventilatoria mecánica al mismo tiempo va a ser muy difícil dar una respuesta a esto pero que si yo mientras tanto digamos mientras que tengo este número creciente de pacientes puedo ir de alguna manera tratando y externando a los primeros voy a tener capacidad de respuesta para los que vengan en la segunda fase por eso es tan importante entender ahora vamos camino a una flexibilización ¿sí? de las medidas de cuarentena y esto tiene que ser tienen que ser medidas que la gente entienda claramente hay un un costo importante que se paga en la pandemia todos en la pandemia todos perdemos algo hay gente que pierde la vida muchos pierden económicamente un montón esto a los sistemas económicos los está matando a los sistemas sanitarios están haciendo una inversión tremenda no solamente en dinero en tiempo en equipamiento en recursos para tratar de dar una respuesta a esto es decir todos pierden no hay nadie que gane en esta situación de pandemia por otro lado no hay un plan B no hay una manera de decir no por acá no va a pasar no esto no va a suceder entonces tenemos que tener todos la responsabilidad del lugar que a cada uno le toca para poder colaborar en la medida de lo posible para lograr esto con la curva si uno logra esto con la curva logra poder dar una mejor respuesta sanitaria y por supuesto vamos a poder tener un menor número de pacientes básicamente fallecidos si uno logra hacer esto por eso es tan importante entender que las medidas no empiezan con un sistema sanitario no empiezan en la consulta al médico del que requiere la internación las medidas empiezan mucho antes empiezan tratando de enlentecer de cortar de atenuar la transmisión para poder ir dando una respuesta paulatina bueno muchas gracias gracias alguna pregunta estoy leyendo algunas preguntas del chat alguien pregunta sobre la permanencia del virus sobre las superficies y sobre todo el tema del papel yo sé que ustedes trabajan con una cantidad de documentación importante el papel no se puede esterilizar los papeles que ustedes manejan no son papeles que uno pueda esterilizar lo que es recomendable estuve buscando mucha bibliografía intenté buscar mucha bibliografía de esto porque sabía que era una inquietud importante que ustedes tenían nosotros sabemos que el virus puede durar hasta 4 o 5 días sobre los papeles entonces habrá alguna documentación que uno pueda recibir y dejarla a un costado que pase este tiempo y después procesarla habrá documentación que no puedan hacer esto entonces volvemos a lo mismo esto es la conducta es la misma que cuando vayan al almacén a comprar algo ¿qué tenemos que hacer? lavado de manos es decir esa documentación que nosotros vamos a procesar que vamos a tocar que vamos a mirar que vamos a leer y demás es documentación que podría estar hipotéticamente cuando estemos inmersos adentro de la circulación ¿sí? viral podría estar contaminada ¿qué podemos hacer con esta documentación? podemos manipularla con cuidado ¿sí? podemos incluso utilizar si alguien quisiera un par de guantes para poder utilizar esta documentación pero no nos tenemos que olvidar que el secreto el gran secreto está en que cuando nosotros terminamos antes de tocarme la cara antes de agarrar el celular el elemento tremendamente sucio es el celular porque lo tocamos todo el tiempo y lo apoyamos en todos lados antes de nada me tengo que lavar las manos si yo desinfecto mis manos ya está y esto lo logro lavándome las manos con agua y con jabón y si no lo tengo utilizando alcohol en gel este es el gran secreto en relación a la documentación ¿sí? no hay una manera de esterilizar los papeles si podemos lo que se pueda dejarlo estacionado antes de procesarlo y lo que tengamos que procesar o manipular que esto va a ocurrir porque digamos uno maneja papeles todo el tiempo cuando termino ¿qué es lo que hago? me lavo las manos y limpio la superficie a donde estuvieron apoyados esta documentación no sé si hay alguna pregunta más acá hay una pregunta con respecto a las mascotas a sacarlas a la vereda hay una cantidad de recomendaciones de estas que en realidad ninguna ha demostrado a ciencia cierta tener un valor científico acreditado esto es lo mismo que cuando volvemos a casa el hecho de retirarnos los zapatos y lavar las suelas hay algunos que recomiendan pero esto no tiene un rigor científico claro el tema de limpiar las patas de las mascotas cuando regresan de la vereda no es una fuente de contaminación que sea relevante la fuente de contaminación más relevante es el paciente sintomático o aquel asintomático y que no sabe que va a desarrollar la enfermedad y que está en el pródromo el pródromo son estos dos días o un día previo a desarrollarla y que contamina con las secreciones respiratorias y ese no es el mayor problema el mayor problema son las manitos de todos nosotros que después tocamos todo y nos tocamos la cara y nos llevamos el celular uno toca el celular y se lo lleva la cara sin que esté limpio y nos auto inoculamos esta infección viral por no tener una higiene de superficies adecuada acá alguien pregunta hace un rato le he de limpiar la superficie con detergente para sacar el contenido orgánico luego con la vanina no alcanza el detergente el detergente tiene la función de hacer de limpieza el detergente limpia si yo quiero tener asegurada una desinfección utilizo el alcohol o utilizo la lavandina es cierto es cierto que este virus en particular la cápsula de este virus con detergente la destruyo pero si uno puede limpiar con detergente con una solución jabonosa y después pasar o un paño con lavandina o pasar un paño con alcohol mejor aún es muy útil el tema de tener rociadores preparados pero lo que tenemos que acostumbrarnos es que el rociador no hay que tirarlo directamente sobre la llave sobre el celular o sobre la compu el rociador hay que ponerlo en un paño y con ese paño limpiar acá me preguntan sobre la dos cosas preguntan alguien pregunta si el virus puede permanecer en el aire y otro alguien pregunta sobre la vacuna antigripal en relación a la tri o tetravalente cual conviene el virus puede permanecer en el aire el virus viaja por gota gruesa esta gota gruesa cae al metro metro y medio hay algunos estudios hay un estudio publicado por New England ahora la semana pasada hace poquito hay algunos estudios que dicen que en el estornudo podría haber algunas partículas que quedaran suspendidas en el aire más tiempo un poquito más de este metro metro y medio por eso es importante la aireación de los ambientes la ventilación lo que sí sabemos es que esto no queda suspendido en el aire mucho tiempo como así sucede por ejemplo con la tuberculosis son mecanismos de transmisión diferentes y con respecto a la vacuna la trivalente o la tetravalente cambia el componente de influenza B el componente de influenza A dentro de la cual está H1N1 es igual de las dos vacunas y lo que cambia en la tetravalente es que agrega un componente de influenza B si uno tiene a disposición las dos vacunas cuanto más completo sea esto mejor pero si tenemos a disposición la trivalente está muy bien igual lo que hay que hacer a aquellas personas que tienen indicación de vacuna antigripa al vacunarse y otra cosa que vale la pena aclarar es que más allá de los grupos que tienen indicación clara de vacunación ¿sí? contra la gripe toda aquella persona que quiere evitarse transitar por una enfermedad gripal puede ir y vacunarse no es que esté contraindicada simplemente que el calendario nacional contempla estos grupos que hablamos hoy pero todo aquel que esté por fuera de esos grupos llámese alguien joven sano 45 años sin factores de riesgo pero que dice yo me quiero evitar la gripe puede ir y vacunarse no hay una contraindicación con esto acá me hacen una pregunta en relación a si alguien tiene las dudas de haberse tocado la cara y demás lo que conviene siempre es lavarse bien las manos con agua y con jabón y lavarse la cara con agua y con jabón está bien y si no tenemos agua y jabón y uno tuvo la sensación de que tuvo algún roce con manos y se hicieras por la cara pasarse con cuidado pasarse alcohol en gel también puede ser una opción tenemos que tener cuidado que esto no nos vaya a entrar a los ojos porque irrita ¿sí? es importante si uno se pone a pensar durante todo el día la cantidad de veces que nos toqueteamos la cara imperceptiblemente es notorio ¿sí? nos llamaría mucho la atención agua con lavandina para las manos pregunta alguien la verdad que con agua y jabón es suficiente ¿sí? el uso de la lavandina pura sobre las manos y demás genera toda una irritación que lastima la piel y tampoco eso es conveniente la solución de lavandina pregunta alguien acá solo dura un día ¿sí? solo dura un día entonces por eso no recomendamos preparar una gran cantidad porque vos preparás la solución de lavandina en un rociador pero el día siguiente la tenés que descartar y volver a preparar la solución de lavandina solo dura un día acá alguien preguntó si se tienen que dar juntas pero no entiendo a qué se refiere ah las vacunas perfecto las vacunas se tienen que dar juntas si yo me tengo que hacer un plan de vacunación que tengo que recibir la del neumococo que eran dos como dijimos hoy y la de la gripe el plan de vacunación siempre contempla la de la gripe y la primera del neumococo y a los dos meses la segunda del neumococo eso es un plan de vacunación adecuado ¿sí? sí aunque esté cerrado el rociador dura un día porque se desnaturaliza la lavandina dura un día no sé si hay alguna pregunta más alguien pregunta ¿cuántos tipos de vacunas contra la gripe hay? hoy expliqué esto hay dos la tetravalente y la trivalente no hay inconveniente en colocarse en este momento una u otra en este momento hay que colocarse la que uno tenga disponible ¿sí? sí alguien pregunta sobre el agua oxigenada no he leído no hay literatura que también avale el uso de agua oxigenada sí de alcohol 70 el alcohol 70 es fácil de preparar ¿sí? el alcohol que se compra en la farmacia o en el supermercado de 96 7 partes de alcohol ¿sí? con 3 partes de agua rociador y el alcohol 70 lo podemos utilizar también para desinfectar fácilmente secado rápido ¿sí? no mancha con respecto al tema del calzado cuando uno llega a casa hay una serie de recomendaciones digamos con por ahí poco sustento científico acerca de la suela del calzado que es lo que explicaba hoy con respecto a los pies de las mascotas también es decir no está mal en época de pandemia cuando uno llega a casa quitarse el calzado y quitarse la ropa ¿sí? sobre todo los que trabajamos en salud cuando llegamos a casa esto no está mal pero no es una recomendación creo yo que vaya a tener un impacto demasiado importante porque la transmisión pasa por otro lado pasa por las manos ¿sí? y por las superficies contaminadas y la transmisión respiratoria el archivo está alguien me pide el archivo el archivo lo colgaron en la página está disponible el PowerPoint ahí en la página yo le quiero agradecer nuevamente al instituto y a Lucas por la invitación que el archivo colgado y bueno si hay alguna pregunta más que uno pueda contestar o demás lo entiendo yo que se podrá hacer a través del campus muchas gracias y buenas noches gracias